Y con esto ayudamos a muchos padres, Guampis, Aguajun y otras comunidades más y etnias que se dedican a la agricultura, a mitallar, a pescar, etc. A que puedan hacer su trabajo y acá no solamente educamos a sus hijos, sino también los alimentamos. Eso es lo que yo quería ver hoy día en Nieva. A Nieva yo he venido como creo que tres veces, cuatro veces no recuerdo, pero como militar he venido otras veces por acá, de Nieva hasta Sarameriza. Y ahora vamos a ir a colocar, a inaugurar, me parece, la carretera que he verificado que va, está viniendo desde Puente Durán, Huahuico, Uracusa, Nieva y está llegando a Sarameriza. Creo que le faltan cinco kilómetros, pero ya todo este esfuerzo, miren ustedes todo este esfuerzo que se está haciendo, ¿cuándo se iban a imaginar ustedes que iban a tener una carretera pista hasta Sarameriza? ¿Cuándo? Ahora se los estamos dando. ¡Que valga la pena este esfuerzo! ¿Vamos ahorita a dónde? Vamos ahorita a la carretera y de ahí nos vamos al hospital. Muchas gracias. Gracias, señor presidente.